Continuando con las actividades del Foro Nacional de Especialistas en Seguridad Social, autoridades del Infonavi abundaron en el proceso que deberá llevar a cabo el contador público para obtener su autorización para dictaminar. En este sentido, los patrones deberán presentar el dictamen generado por el contador público autorizado para dar cumplimiento a la solicitud previa de presentación del aviso para dictaminar las aportaciones al Fondo de Vivienda. Y adicional a esto, tiene que proporcionar la constancia de socioactivo, que es miembro de un colegio o una asociación, y la constancia de cumplimiento de la norma de educación. Estos son dos requisitos que nos señala nuestra legislación, nuestro reglamento, para continuar con el registro. Nos han pedido que le recibamos la norma de educación continua del año pasado o del año antepasado. No es posible porque el año en que vamos a dictaminar es este. Entonces, pues yo tengo que acreditar que el año inmediato anterior, pues estuve al corriente y estuve haciendo todos mis cursos para poder continuar con esta educación continua. El dictamen debe ser rendido por el contador público autorizado, que signó el aviso, y dentro del plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación del aviso del dictamen. Pueden solicitar prórroga, sí, pero única y exclusivamente con causa justificada que realmente se compruebe que no se puede entregar el aviso. Se presenta en documento impreso o digital y se incluirán los registros patronales que se señalaron en el aviso. Es decir, si yo tengo 20, pero en el aviso nada más puse uno, ese uno es el único que tendría que estar en el dictamen. Si por alguna razón al momento que ustedes presentaron el aviso del dictamen, nada más pusieron uno, y en el dictamen quieren poner los otros 19, el uno que siguió el trámite normal como viene en el reglamento es el que va a tener beneficios. Los demás no tendrían beneficios. Por otro lado, se profundizó en el servicio de confirmación de trámites de crédito, medio por el cual los empleadores llevarán a cabo la confirmación del trámite de crédito de manera electrónica. Una vez que se hizo su inscripción, se tendrá que acercar al personal de recursos humanos de su empresa para solicitarle que ingrese al portal empresarial utilizando este servicio que les comentaba. Este servicio que se llama servicio de confirmación de trámites de crédito y confirme de enterado que es su trabajador quien está realizando este trámite. Y de esta forma, pues le brinda certeza al trabajador de que ya su trámite puede continuar y va a tener una información oportuna que servirá para cumplir con las obligaciones patronales una vez concluido el trámite. No antes. Muy importante porque es un beneficio tanto para las empresas como para el trabajador. Vamos a tener trámites más sábiles, seguros, transparentes, mejorando la experiencia y atención tanto de nuestros trabajadores como de ustedes como emprendedores. Vamos a prevenir pérdidas y actos de fraude y usurpación a los trabajadores. Vamos a aprovechar todos los atributos que les ofrece el uso del portal empresarial y la firma electrónica. Viste el instituto, vamos a tener un ahorro en el proceso de originación ya que vamos a quitar un documento que pasa por la validación documental. Y también vamos a simplificar operativamente la conformación del expediente y le vamos a dar certeza previa al notario en cuanto al trámite del crédito. Es decir, ya el notario va a saber por sistemas, que ustedes como patrones confirmaron que efectivamente es un trabajador quien está realizando este trámite de crédito. Entonces, pues con este nuevo servicio, pues creo que tenemos beneficios hacia todos lados, hacia nuestros trabajadores, hacia las empresas y también hacia el informatario. Como les comentaba Fer, ahora ya el aviso de retención por originación que conocíamos, que nos presentaban nuestros trabajadores y firmábamos y sellábamos, ahora cambia por la notificación de descuento. Esta notificación de descuento se va a dar durante el proceso de otorgamiento de crédito y va a ser un documento de carácter informativo. Es decir, el trabajador no va a tener que entregarse a ustedes, ustedes no van a tener que quedarse con una copia, el notario tampoco lo va a exigir. Es decir, simplemente es para que el trabajador sepa, una vez que este documento le aparece en mi cuenta Infonavit, es el momento donde nuestro trabajador sabe que debe de acercarse con ustedes, con su patrón, para pedirle que confirme en el sistema. ¡Gracias!